Y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Doo Papa Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo Papa. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo Papa. Y el pum 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 pum, tú quieres hooka, pásamelo a 20, tú quieres hooka, pásamelo a 20, si no te voy a romper los dientes. Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema And the thing goes Skrrrrap, and the thing goes Skrrrrap, skibbidi-pap-pap And the boom, 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 boom Boom, boom And the boom, 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 boom Boom, boom And the thing goes Skrrrrap, and the thing goes Skrrrrap, skibbidi-pap-pap And the boom, 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 boom And the boom, 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 boom You don't know, eh The boy's not hot Men's never hot Prespiration King Tripa de pollo No hay que poner en el alias Chubby Love Dame la verdadera luz Dolby Studio Ja, 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 ja Pa